Preparando alitas al ritmo de Más rindo toda la cuenta Como una homie en los 90 Rosa sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hizo falta, será nota Pa' ti, naki, chica en teriyaki Pa' ti, naki, chica en teriyaki Pa' ti, naki, chica en teriyaki Tu gata quiere más aquí Mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como un julio en los 70 Pa' ti, naki, chica en teriyaki Un billete, dos billetes, una tienda de billetes La más dura que le mete En Nueva York patinando pa' los high Tu amigo me sabe la que hay